Esto no me interesa ¡Vamos, dice, a ver! ¡Sangre John Fee! ¡Sí, sí! ¡Tomo no vale nada! ¡Le cantamos ahora! ¡Lo cantamos ese corito, ese corito! ¡Todos! ¡A ver! ¡Usted es mujer que ha luchado lejos! ¡Quién es otro amante! ¡Esto no me interesa! ¡O sea, por qué! ¡Sí, sí! ¡Tomo no vale nada! ¡Y ahora no vale, no vale! ¿Qué es lo que es tu piel? Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir ¡Qué bonita escucha esa canción! ¡Cale está existir! ¡Y mis hermanos de San Luisón, mi Juan Mauricio, ese bonito! ¡Y ahora me encuentro feliz en otro brazo! ¡Feliz porque te viste! ¡Y ahora no vuelvo al mar! ¡Sí, señor! ¡Llegar! ¡Cuánto canta el estilo orgéntico! ¡El estilo mecuriante! ¡El estilo que mueve, justitudes! ¡Es! ¡El braquito maravilloso! ¡Ever! ¡Ever! ¡Razwafal! ¡Vamos a los Chompy! ¡Comparidos! ¡Y los triunfos festivales! ¡Qué bonita! ¡Y acompañados! ¡Acompañados de los argentinos de Fondar! ¡Acompañados de los argentinos de Fondar! ¡Acompañados de los argentinos de Fondar! Cotamos ahora, díselo, tu amor no vale nada, así se canta, así, que es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a vivir, al estar sin ti, si ahora, si ahora me encuentro feliz en otro brazo, feliz porque te fuiste. Como dice, ya no va tu alma, vamos amores señores, si Jalvejaste me dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarte, tu amor no va a нет más, si, 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 больше te dejaste, no te importo mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no va a concerer más, si, 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 I잖아요vejaste me dejaste, no te importo mi cariño. Suélete, así, 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 suélete, así, 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 así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso me vienen los balones. ¿Acaso por eso voy a llorar? Por esa cosita voy a sufrir. Por eso chiquitito, por eso ishnico voy a sufrir. Pero por eso gritas, lloras, suplicas, suplicas. ¿Qué os dices? ¡La mujer! ¡La mujer! ¡La mujer! ¡Y dónde? ¡Deben a llorar las mujeres! ¡Feliz día de la madre para todos los camisetas blancas, cariño! ¿Qué van a sufrir las mujeres? Madre, hay una sola como madre ninguna. Así es, a ver. Por eso en vida quierenla, amanla. Llévenlos a comer. Porque cuando se mueren, ¿de qué sirven? En un cajón de oro. Se llevan huevo de flores, de nada sirve. Porque ya no sienten nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Feliz día de la madre! ¿Dónde está la gente? ¡Feliz día de la madre! Por eso te digo, bailate, tómate. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo lo que más vas a llevar? ¡De Llamar Veluz! ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Percados por pechones! ¡El campo! ¡Allá para la gente del campo! ¡La roquita bonita! ¡El campo! ¡El campo! ¡El campo! ¡El campo! ¡A ver, demuestra. Los focos se bailan en la hoja. ¡Y arriba, arriba! ¡Sanio Shofi! ¡La hojita! ¡Es todo muy interesante! ¡Es boniciadores! ¡Sanio Shofi! ¡Sí, sí! ¡Sanio Shofi! ¡Sanio Shofi! ¡Lo cantamos ahora! ¡Lo cantamos a ese corito! ¡Ese corito! ¡Todos a ver! ¡Sanio Shofi! 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 me interesa si 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 tomalo no vales mas la mamita sabe mujer he marchado el beso que el no es otro amante esto no me interesa cantamos ahora díselo tomalo no vales mas asi se canta asi que es lo que es tu pierda que yo voy a llorar que yo voy a llorar porque al estar sin ti si ahora si ahora me encuentro feliz tengo sobrado feliz porque te fuiste como dice vamos ahora señores ya dejaste me dejaste no te importo mi cariño ya no vuelvo hasta buscarme tu amor no vale nada si 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 ya dejaste me dejaste no te importo mi cariño ya no vuelvas a buscarme tu amor no vale nada y ahora asi te diga como se vas a ver ensayo zombie el versito como dice la mujer tu amor no vale nada y un centavo vale tu amor para que sufrir para que para que llorar habiendo tantos pensadores asi como las piedras en el camino asi como las flores en el campo sabes yo venita a veces te callo escucha escucha como dice para olvidarme de tus derechos nunca mas recorretarte nunca mas recorretarte de tu amor privicia 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 esta canción para la familia puente donde esta la familia puente con cariño para la tabulita para flora para maria para tonia para diana para magali con cariño con cariño para ustedes va salud mamita salud y a bailar se dijo vamos magali muere 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 contamos a ver de vista negra estoy tomando de su cubro estoy viendo arriba 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 para olvidarme de tus regiones nunca mas recorretarte chiquilla nunca mas recorretarte de gritar asi se baila y ahora son los chompis donde estan mis hermanos que son los chompis le mandamos las manos para arriba 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 años grandes con cariño años chicos la ciudad universitaria el marucín de cajas Ruala Huyo ay 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 son perónimo canto brajitos vamos y lo cantamos a ver chicas con pezito de tu suerte date yo ya me voy de un beso de tu lado como dice a ver chicas chicas al escucharte este humilde beso te acordarás desde mi cariño te llorarás y voy a ver sentida hueltas brajitos asi yo que me ves borracho tirado en la cantina pero no sabes mentirme papito vamos a mi cuerpo si si yo me ves borracho tirado en la cantina pero no sabes mentirme papito vamos a mi cuerpo y arriba las mamitas 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 arriba donde esta las mamitas a ver que levanta la mano pero arriba con gara con gara sobre todo mamita linda la camilla claro que no dicen salud y epa ya vamos chiquita se me viene se me viene muéstralo 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 salgan todos salgan todos que queria bailar ras ras mas 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 ay 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 ahora clara y las ahora clara y las llamanita ay eh claro una mas una mas a los aventureros ay 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 el día de mamá asi se baila esta alegría este masito para todos los días ele El primer papá con las siete casas prohibidas ¡Claro, claro, claro! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Ya está allá! ¡Casito, casito, suavecito! ¡Casito, casito, casito! ¡Sueve, suavecito! ¡Suevecito! 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 ¡Muéve, rojo! ¡Claro, rojo! En el día de la madre, unos quedamos jóvenes, otros fueron blancas con tristeza ¡Para ellos esta canción! ¡Con todo el corazón se canta! ¡Qué bendice! Veinticinco años ya llevo expresión ¡Cantamos, a ver! ¡Cantamos, pues escuche! Noticias que vienen, noticias que van ¿Dónde están, papitas? A ver, cantamos, esta la pinta Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi santa 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 madre Ahí no vas Y ahorita, ay, ay, ay Ever, noticias que vienen Para todos los mamitas lindas Para todos los hijos que no tienen madre Así es El día de hoy El día de hoy El amor de una madre es una sola ¡Salud! 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 Y a Maris ignorada ¡Alta mamita roja es escalante! ¿Dónde están las llamadas? ¡Era aquí de escalante! ¡Salud! ¡Rota y mamita! ¡Luz a 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 mamita! Con cuatro veces ¡Inlocentemente! Encuentoglojito Con cuatro veces ¡Inlocentemente! Con cuatro veces ¡Vamos ahí! it's Alucinار Encuent zwy fez mamita linda Con así orders Si así fue tu mamita linda y nunca volverá por eso quieren me adoran en vida dale todo un ejemplar un ejemplar besos besos la otra cervecita la otra cervecita en estos momentos se escuchó como dice cantamos ahora en estos momentos se escuchó ay hijo mío no me manques esa flor que quizás esa soy tu madre no me manques ay hijo mío no me manques esa flor que quizás esa soy tu madre Rosy Gawaii chay chumana huangaruna vitamina chay chumana en la peruna vitamina al vestirita tan feliz en las cantinas al ver mi vida tan belleza en el mundo en el mundo Rosy Gawaii chay chumana huangaruna vitamina chay chumana ya querima vitamina a hacer mi vida tan feliz en las cantinas a hacer mi vida tan belleza en las cantinas 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 hoy estamos aquí y mañana para la mamita linda corazón baila goza para eso muérete mamita muévele gózate fúrmate fríntate chay chumana por eso el vida quiere que la apas a ver su mamita linda mi mamita para que mañana yo por que llora por que no te patece por que llora 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 por que patece como dice como dice como dice si la suerte no te patece para mí no hay que llorar si la suerte no te patece para mí no hay que llorar así no vas ahí a ver la gente que esta brindando ve dejando a todas sus mamitas lindas con todas las mamitas lindas a ver con todas las mamitas lindas esa mamita es la madre para todos ustedes salve mamita linda de aquí nos vemos con los bolinos chicos a cumplir con los bolinos de chicas que bonitas hay desmanecidas y es la vida maravillosa gracias a la promotora mi corazón como dice abandona en mi corazón para buscar lo mejor con rico y al fondo abandona en mi corazón para buscar lo mejor ay jovanita 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 en costante así como no igual que al mismo ya no ya no en costante así como no igual que al mismo ya no ya no y escucha esta canción dice ay 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 de que tiempo lo veo quien le dice salud a la bonita de sombrero de vincuña salud salud y aquí le damos un favorito a quien? a quien? en mi carro abandona mi corazón por buscar mi otro mejor a quien tenía moto ya en costante así como no igual que al mismo ya no ya no en costante así como no igual que al mismo ya no Yo no soy de todo pobre, tengo jugo mejor, mañana tendré dinero, tu amor compraré. Escucha, escucha, mañana tu amor compraré. Ya ves que voy a comprar una copia. Mi copia compraré. A tu nombre. Y de churras te pondré. Aguanta, 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 aguanta. Con gusto, con gusto. Una vueltecita. Así, así, así. Con este tonto te harás casar. Si, si. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado mañana voy a morir. Tu padre, tu madre te harán casar. Con quién, a ver. Escucha, 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 escucha. Con quién te voy a hacer casar. Tu nombre lo dice yo, bonita. A estos dos par de varones. Aguanta, aguanta, aguanta. Ustedes serán honestos. ¡Vamos a morir! Si, si, chiquita linda, mi chiquita eres mi amor. Contigo me doce grande, contigo me dejas casar. Con quién. Si, si, chiquita linda, mi chiquita eres mi amor. Contigo me doce grande, contigo me dejas casar. A ver, chiquita, un ratito. Hay solteritas o no hay solteritas con el ratito. Han venido solteras. Allá, solteras comprometidas. Allá, solteras comprometidas. ¿Cuántos hijos quieren tener tu madre? Así es la hit. Oye, oye, cinco, cinco. Cinco en cinco, Giovannita. Mira cómo lo quieren a él. ¡Adiós! 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 ¡Argada! ¡Vamos! ¡Adiós! Nunca. ¡Esto se va así! ¡No confías! ¡No confías! ¡Por eso no confías en los carones! ¡Ellos sientan y piensan! ¡Para todas las mamitas lindas! ¡Para todos los carones! ¡Un buen bailaje para todas las mamitas lindas! ¡A ver como bailamos todas las mamitas lindas! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Bailamos todos, bailamos todos! ¡No! ¡No sigas, guay, guay! ¡Vuelta, guay, guay! ¡Vuelta, guay, guay! ¡Vuelta, guay! ¡Vuelta, guay! ¡Vuelta, guay! ¡Salud, compañero! ¡Salud! ¡Pesteja a los esposos lo grande! ¡Mentira! ¡Dia Mari! ¡Cómo baila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ella es así, ella es así! ¡Dia Mari! ¡Dia Mari! ¡Dia Mari! ¡Así, así, 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 así! ¡Para las mamitas lindas con cariño! ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Así se brilla! ¡Así se brilla! ¡Venga, chenea! ¡Romátima! ¡Y donde están respondiendo! ¡Me agarras o amadas, cariño! ¡Vámonos a los cinco, a los cinco de MRRR! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Abandonaste mi corazón Por buscarme de otro mejor ¡Contamos ahora! Abandonaste mi corazón Por buscarme de otro mejor ¿Cómo dice? Encontrarte a ti como no Igual cariño, ya no, ya no Encontrarte a ti como no Igual cariño, ya no, ya no ¡Así se brilla! Dice... Yo no soy yo, todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré ¡Así! Yo no soy yo, todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Así me cuestan tres mil, cuatro mil, cinco mil Yo van a tu amor Voy a comprarse lo duro y te lo prometo ¡Dos y gauayay! ¡Lo básico! Los y gauayay Los y gauayay Que bonito Diosito, Diosito Diosito, Diosito Qué bonito